Hola, buenas. El presente es una mierda. Esto, aparte de una verdad como un templo, es un pequeño pero sentido y humilde homenaje a uno de mis blogs de cabecera, a uno de mis blogueros que se llama La Pizarra de Yuri, que por cierto hace mucho tiempo que no escribe y que fue una de sus entradas más famosas a la que intento hacer este humilde homenaje, se llama El Pasado de una Mierda. El nombre del bloguero es Antonio Cantó, que como se podrán imaginar no tiene nada que ver con la persona que están pensando. Este es respetuoso, humilde, inteligente y le encanta el conocimiento y la ciencia. Él dice en esta entrada del blog, yo creo que con razón, que el pasado, que la antigüedad era una época llena de mugre, de enfermedad, de tiranía, de explotación y de superstición. Y que eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor es mentira y que en las sociedades presentes es el momento en el que el ser humano ha vivido mejor. Cualquier ciudadano del presente vive mejor que en cualquier época pasada. Estoy de acuerdo en eso. Entonces se preguntarán, bueno, ¿y entonces cómo tuviste la poca vergüenza de llamar a la charla? El presente es una mierda. Entonces este tipo, el rasta este, aparte de Piojoso, Bau, Gandul, no haber trabajado en su vida y a la vez trabajar para las grandes petroleras, aparte de recibir dinero de Irán y de Venezuela, aparte de todos los días matar tres policías de élite, aparte de traficar con más drogas de Pablo Cobar, aparte de todo eso, encima es tonto. Porque trae a un monólogo un título que no tiene nada que ver o va en contra del contenido. Y todo esto que acabo de decir no me lo estoy inventando yo, todo esto lo he leído en las redes sociales, todo ese cúmulo de calificativos. Pues bueno, voy a intentar explicar el por qué planteo esto. Cuando dimos la humanidad, dimos un gran salto cualitativo en el conocimiento y en todos los ámbitos cuando descubrimos la dialéctica, lo que se llamó la dialéctica, que hace muy poco de eso. Cuando descubrimos que todo está en continuo cambio, todo está en continuo cambio en nuestro planeta y también fuera de él. Esto se expresa en un glaciar que se está ahora mismo desgarrando en el Ártico, en el Monte Beres, que aunque parezca que no sea imperceptible, se erosiona poco a poco, en una leona que está pariendo ahora mismo en cualquier sabana centroafricana, o en nuestro estado del bienestar, en nuestras propias economías. Creo, hay una frase, una anécdota que define muy bien el por qué estoy haciendo esto y por qué tiene este título la intervención. En una asamblea, en un barrio popular, en una de las capitales de nuestro país, un hombre mayor levantó la mano y tomó la palabra y dijo, mi hija, él era un recién jubilado, un jubilado del metal de toda la vida. Dijo, mi hija ha tenido más altas y bajas en la seguridad social y más contratos en el último mes que yo he en toda mi vida. Creo que esta verdad demoledora evidencia lo que estamos intentando poner ante los ojos. Puede que hayan estudiado en la universidad una carrera, puede que incluso tengan dos y algún máster. Puede que hayan tenido que irse a trabajar al extranjero, que hayan tenido la posibilidad de hacerlo, porque es que han convertido la emigración ya en un privilegio, aunque parezca mentira. También puede que no hayan ido a la universidad en su vida, ni tenga perspectiva de hacerlo y que ni se planteen que sus hijos vayan a ir. Puede que sean personas conscientes y consecuentes y que expresen su indignación vía Twitter, vía Facebook, con la última fechoría del gobierno o en base a la última estadística o al último dato demoledor. O puede sencillamente que sean uno de esos datos y una de esas estadísticas. Puede que no se crean que en este país hay niños y niñas que van al colegio sin comer porque no hay dinero en casa. O puede que no se crean que pagar la factura de la luz para mucha gente en este país supone un dolor de cabeza continuo. Puede que no se lo crean. Puede que les haya tocado cuidar a su abuela o a su abuelo o a un familiar o a una persona del entorno serencano dependiente. ¿A cambio de qué? A cambio de alguna sonrisa cómplice y también algún día a cambio de alguna bronca, por qué no decirlo. Y a cambio de esto no van a recibir ni un duro del Estado, ni un duro del gobierno. Y lo que es peor aún, ni siquiera esperan recibirlo. Puede que si viven, por ejemplo, en Canarias, cobren 600 euros. O puede que si viven en Madrid, cobren 900 euros. Y lo que seguro, lo digo sin el puedo, es que con esto les da para hacer prácticamente nada. O puede sencillamente que no ingresen ni un duro, mes tras mes. Puede que tener una vivienda, ya sea hipoteca o alquiler, les cueste más de un tercio de sus ingresos. Y puede que una cosa tan trivial como una avería en el coche, suponga automáticamente que les salen 20 canas porque es un gasto que no pueden afrontar. Eso en el caso de que tengan la posibilidad de tener un coche. Puede que tengan 53 años, 54, 55 y lleven 2, 3 o 4 años en paro desde que estalló la crisis y que sepan con certeza que no van a conseguir trabajo nunca más. Que nadie les va a dar trabajo. Y que eso va a ser que tengan una pensión de miseria cuando se jubilen, a pesar de llevar toda la vida trabajando. Puede que no tengan ese chiquillo o esa chiquilla que quieren tener porque están esperando que venga un momento mejor. Puede que estén ya valorando seguro irse del pueblo a una de las grandes capitales a buscar trabajo porque sencillamente no hay ninguna alternativa. Puede también que vivas con tus padres, con tu madre y que con trabajos precarios hayas conseguido ahorrar y te hayas podido pagar un máster o incluso tirando la casa por la ventana un fin de semana en un apartamento con tus amigos y con tus amigas. Incluso si te va muy bien, muy bien, a lo mejor un día en varios años tuviste la oportunidad de cruzar el charco e irte 10 días a algún lado. O también puede que eso de turismo, vacaciones, visitar otros países, otros continentes para ti sea sencillamente una utopía. Puede que no sepas quién es el asesino o torturador de Martín Villa. Y puede que no sepas tampoco quién es el señor Macri, ese psicópata social que sufren los argentinos y las argentinas. Y seguramente tampoco sepas que este año estuvieron en la Cámara Legislativa de tu país. En eso que se llama el Congreso, que acaba en los diputados y las diputadas debería acabar y que para ti es simplemente sinónimo de ladrón. También puede que no tengas ni idea que eso es el artículo 135 y que la Constitución esa famosa que hoy es tanto en la tele, tampoco tengas idea de que todas las personas menores de 60 años en nuestro país no la votaron. Puede que no tengas idea de esto y no lo estoy criticando. Al contrario, me parece lo más normal del mundo dada la situación. Es lo más natural que no tengas ni idea de todas estas cosas. Puede que estés muy indignado, muy indignada con los que mandan y que le hayas votado a Podemos, que quieras cambiar las cosas. También puede que el mismo miedo que le tienes al paro o que le tienes al jefe te haya llevado a votar al Partido Popular o al Partido Socialista. O también, por qué no decirlo, puede que le hayas votado a ellos conscientemente porque querías hacerlo. Pero la realidad es que de lo que hay más posibilidades es que seas alguien que no haya votado. Que no haya votado. Que para ti estas cosas de la política te resulten lejanas, confusas y que creas que no tienen absolutamente nada que ver con tu vida. Puede, también con mucha seguridad, que uses algún tipo de sustancia legal o ilegal, recetada por el médico o no, para poder pasar las noches. Mucho mejor. Para poder combatir esas vueltas que le das a la almohada, esa inseguridad que te provoca no tener ni idea qué va a pasar contigo el año que viene, el mes que viene o la semana que viene. Depende de la gravedad de la situación en la que te encuentres. Todo esto tiene un nexo común, que es la falta de expectativas. El empezar a darnos cuenta de que esto no es una fase, no es una época, no es un momento determinado, ni va a llegar el voy a estar en una situación mejor. Cuando empiezas a ser consciente de esto es cuando necesitas las sustancias de las que hablamos arriba y que tanta gente usa, que tanta gente usamos. Frente a esta realidad solo hay dos opciones, solo hay dos caminos. Resignarte a vivir toda la vida así hasta que mueras o no hacerlo. No hacerlo implica mojarse, no hacerlo implica tomar partido, implica dedicar parte de tu tiempo a las demás, implica organizarte con quien tienes al lado, codo con codo, ya sea en el centro de trabajo si tienes, estudios, en la calle, en el barrio, en donde sea. Saber que esto tiene sus riesgos. Hacerlo incluso en la clandestinidad, como en otras épocas, no hace falta hacerlo muy abiertamente. Y por supuesto que todo esto implica perder el miedo. Esta falta de expectativas es lo que me ha llevado a ponerle el título a esta charla. Porque ya saben, el presente es una mierda, pero el futuro no tiene por qué serlo. Muchas gracias. 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 Gracias.